Willit, a mí me da igual lo que haga, igualmente no me va a recuperar porque yo estoy muy bien con el otro pato. Eso sí, acuérdate que tiene unos hijos y que hay que mantenerlo. Bueno, y según cómo salgas de la operación, pásame a ver, a ver qué tal estás.